Música Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en Burlington. Como pueden ver, miren lo alto que nos han puesto mercancía ya. Está llenísimo, mis amigas. Esto ya se mira como que son los días festivos. ¿Y saben qué? Que anda la gente por la calle. Todos ya buscando sus regalos navideños a muchísima gente el día de hoy. Estoy acostumbrada que llevo a las tiendas y está vacío. Pues hoy no, mis amigas. Donde quiera está llenísimo. Todos ya empezaron a hacer sus compras. $13 por esta de la marca Chahari. Que está diferente. A ver, ¿qué hay aquí abajo? Casi segura si son Steve Madden. Monederito bien pequeñito. Miren estas de la marca Chahari. Son pequeñitas. Y se abre de aquí. Es así. Tiene cierre ahí. Está pequeñita, pero está muy, muy bella. A ver, la otra de atrás, ¿cómo es? Es igual. Tienen algo aquí en azul marino. Que es otra, yes. De $18 dólares. ¡Qué bonita! No tiene blanco, ¿ok? Es el papelito que no se lo quitaron. Está nada más doble en tres. ¡Qué bello! Me encanta que ya está lleno todo. Miren esta toma. Súper hermosa también. Es así. Y esta sale a $18 dólares. Estos ya saben cómo son de adentro. Es lo regular de una toma. Compartimento ahí. Cierra el centro. Y está preciosa. Vamos a echarla al carrito. Aquí tienen otra. Más. Quienes. A ver si las encontramos en diferente color. Aquí se trata de esto, mis amigas. De menearle a todo. Estas ya las miramos en el video pasado, ¿verdad? $23 dólares. Pero miren, aquí tienen una enrosadito. Con las que es en grande. Esta sale a $23 dólares. El material es bien suavecito. Dobla en tres. Es así. Ahí tiene el cierre. Esta. Que también está preciosa. Que es lo mismo. Steam Madden. ¿Cuánto están? $15 dólares por esta. Es nada más una carterita así. Tienen Ellen Tracy. Y está en color guinda de adentro. Miren. Ay, cómo la abro, mis amigas. Ahí está. Miren qué bonito. Qué bello. Otro color. De las que les acabé de enseñar al principio. Náutica. $13 dólares por ella. Listas para la esculcada de la parte superior. Estas son las que les enseñé el otro día. ¿Se acuerdan que hasta la tumbamos? Esta es de Bradley & Mishka. En $18 dólares. Aquí mire, algo con brillitos. Es una Steam Madden. A ver. Así la vamos a mirar mejor. Sale a $35 dólares. Tiene cierre al centro. Dos compartimentos a los lados. Qué bonita, ¿verdad? Enseguida que me gustó esto. Que parece un corazoncito. Y es también de la marca Steam Madden. Dejen la colgo aquí para que podamos mirarla mejor. Miren, trae su llaverito. La correa es así. Y sale por solo $33 dólares. Cierra en la parte de arriba. Y luego tiene estos dos compartimentos. Qué bonita también. Me encantan estos días, mis amigas. Que traen tanta mercancía bien diferente. Casi seguro que esta va a ser 10. Sí, miren. Es un costalito. Y sale a $38 dólares. A ver. Vamos a colgarlo también para examinarlo bien. Cierra nada más así. Tiene sus Gs, un hombrecito. La cadenita y la correa es ajustable. Está muy bien por $38 dólares. Aquí tienen otras. Que también son de Steam Madden. $28 dólares por esa. Esa trae creo que este para el antibacterial o los Airpods. Mucha bolsa de la marca Gs. Como pueden ver ahí. Son totes grandes. Esas salen a $40 dólares. Y ya saben cómo son. Ah, esta es diferente. Sale a $40. Cierra en la parte de arriba. Y déjenles muestro la otra. Estas otras son aún más grandes que esa. Este es así. También cierra en la parte de arriba. Sale por $48 dólares. Miren eso. Una bolsón o nona. Aquí abajo tienen más Gs. Con cierre ahí. Miren todos los diferentes tipos que tienen. Esta sale a $45 dólares. Esta otra. $45 también. Pero esta solamente va a cerrar con un botón. ¿Ok? No sé si alcanzan a mirar ahí. Y esta no. Esta tiene cierre. Ahí las cargo bien retiradas. Muchas Team Madden. Doradita. $28 dólares por esa. $35 por estas. Que es igual que la negra que les mostré. Miren las Team Madden en rosadito. Recuerdo que se las enseñé. Creo como en verde, ¿no? $23 dólares por ella. Cangurerita. De la marca Gs. $20 dólares por ella. Está hermosa también. Y luego tienen aquí esta. De la marca Tommy Hilfiger. $33 dólares por ella. Es una mochilita bien bonita. En color rojo. Quiero mirar esa que está ahí atrás. ¡Qué bonito! Team Madden con su corazoncito. Este es así del frente. ¡Qué bella, ¿verdad? Me encanta cómo tiene la forma de corazoncito. En el monederito. Esta quiero decir que ya la miramos anterior. Pero a ver, si no. $35 dólares de la marca Gs. Cierra el centro. Y tiene dos compartimentos a los lados. Nine West. De $25 dólares. Tienen esa correa. Un compartimento aquí. Y otro ahí. Otras Team Madden's de corazón. Solamente $28 dólares. Están hermosas estas. La verdad que sí, mis amigas. Creo que esa ya es la que miramos. Juicy Couture. En $28 dólares. Esta parece que solamente es cierre en la parte de arriba. Y este compartimento de al lado. ¡Qué bonita! Mis amigas, recuerden que aquí en cuanto les saco el video, por favor, si van a ser pedido, inmediatamente háganlo. Porque al siguiente día regreso y buscamos las cosas. Muchas veces, si se tardan unos días en mandarme las fotos, ya no lo vamos a encontrar, ¿ok? Especialmente ahorita que todos ya empezaron a comprar. Team Madden. $28 dólares. Y aquí tienen muchas de la marca Juicy. Miren qué bonitas. $20 dólares por ellas. Más Team Madden's. Hay muchísimos Team Madden's el día de hoy. Muchisísimo. Juicy Couture. Una muñequerita. $10 dólares. ¡Qué bonito! Miren estas. Son multi-sack. $19 dólares por ellas. Son las que tienen bastantes compartimentos. Me disculpen el ruido porque andan sacando mercancía. $14 por esta. Aquí definitivamente hubo explosión de Yes. Como pueden ver, está todo cubierto de puras bolsitas de esa marca. $35 dólares por la Fast Party. Un compartimento, corre ajustable. De todos los tamaños, colores y formas. ¿Cuánto era? $30 por esa. Miren estas. Unos labiecitos como en una bolsita de noche. $20 dólares por este. Y luego aquí tienen esta que también está hermosa. En $25 dólares. Esta sale a $15. Tiene hasta perlitas en la correa. Y la tienen parece que negro también ahí en la parte trasera. Y hasta que miramos algo diferente aparte de Yes. Esas DGNY ahí. Que son de $50 dólares. Esta tiene cierre en la parte de arriba y dos compartimentos aquí al lado. Nada más que está llenísimo. Seca de $70 dólares. Este es así. Igual cierra el centro, dos compartimentos a los lados. Y aquí tienen otra. Cross Party. En $60 dólares. Qué bonita, ¿verdad? Aquí tienen más set de la marca Bebé. $20 dólares por una Cross Party. Y trae su monederito. Y también estos de la marca Juicy. Están hermosos. Parece que ese es para sus tarjetas. Pero tiene su cadenita. Que se va a mirar así. Qué bonito, ¿verdad? Solamente $25 dólares. Los de Steve Maren. Ya nos miramos el otro día. Tienen de diferentes clases de bebé o diferentes estilos. Esta es una muñequerita. Reso y agredito. La de atrás está en negro. Rosadito. Más bebés. Y otros bebés aquí. Miren esta. $30 dólares por ella. Cross Party. Hay su colita de conejo. Y esta. Y luego la tienen en negro. Así. Qué bonito. En relojitos. Ahí vienen también. Que es otra cosa que llega bastante para estos días. Este es de la marca XO. Sale por $20 dólares. Miren todo eso. Solamente $20 dólares. Está muy, pero muy bien este precio. Bebé. En $8 dólares. Son aretitos. Jessica Simpson. Fíjense, los muestro bien. Este es así. Y sale a $17. Baratísimo, mis amigas. Baratísimo. Kendrick Hiley. Por $20. Un pasadorcito, prendedorcito de Anne Klein. Este es navideño. $8 dólares por él. Y aquí tienen más relojs. Mucho de Kendrick Hiley. Jessica Simpson. A solamente $25 dólares. Listo. Los de Daisy Fuentes. Que son así. $17 dólares por él. Este parece que es la misma cosa, ¿no? No, es un poquito diferente. Es así. Y también es de Daisy Fuentes. Este es de Jessica. No la entiendo ahí, mis amigas. Pero sale a $15 dólares. Otro de Jessica Simpson. Por $25. Este, Johnson, New York. $20 dólares. Aquí atrasito está uno de Disney. Miren, bien pequeñito. Es como una pulsera, ¿verdad? Tiene colgajines de diferentes. ¡Qué bello! $17 dólares por él. Ok, vamos a mirar chamarritas a ver qué encontramos el día de hoy, ¿ok? Empezamos aquí con esta grandotota. De la marca Yes. Salen $80 dólares. Este es en tamaño... A lo que dice aquí es grande. Ahí está, mis amigas. Se le puede quitar el peluchín. ¡Qué bueno! Porque hay veces que eso estorba. Miren qué bonita. Y qué grandotota. Ahí les va la vueltecita para que la examinen bien. Miren, esta también se me hizo bonita. Es como un color metálico. Sale a $30 dólares. La marca de ella dice... Esta es la marca. How dare you. Igual se le quita el peluchito. ¡Qué bonita! Miren, para las amantes del rosa... Yes. En solamente $40 dólares. Estas... No se le quita el gorrito. Son de esas que no son muy bultosas, mis amigas. Es así. Y así de la parte trasera. ¡Qué bonita! Aquí tenemos una en café. Súper larguisísima. Sale a $90 dólares. Y esta es de la marca Seca. Igual, creo que el peluche sí se le puede quitar. Mis amigas, esto es casi como una bolsa donde duerme uno. Un sleeping bag. Está grandisísima. Para lugares muy fríos, ¿verdad? Otra de la marca Seca, en este color divino. Esta ya es menos bultosa. Esta sale a $70 dólares. Igual se le quita el gorrito. Una de la marca Nautica. Es como un color cafecito, tirándole como a moradito. Esta... El precio de ella es de solamente $50 dólares. Bien ligerita. A esta no se le quita el gorrito. Bien calientito, eso sí. Y miren, aquí está una de hombre. De tamaño 3X. De la marca Michael Kors. Es así. Parece que es súper calientita de la parte de adentro. Sí. Calientita, bien rico. Y no está bultosa. $70 dólares por esta. Así me gustan a mí que no estén bultosas, pero que estén calientitas. Otra 3X. Igual. Está un poquito sucia de ahí. Como que la tumbaron. Súper calientita de la parte de adentro. En color negro. $70 dólares también. DKNY. En extra pequeño. Esta es de mujer, mis amigas. Como que en este rack le metieron de mujer y de hombre. Sale a $40 dólares la DKNY de mujer. Y es en extra pequeño. Ya les había dicho, ¿verdad? Ay, mayita. Mis amigas, ya me siento mucho mejor. He estado tomando las medicinas gracias al Eterno. Que sí me van ayudando. $90 dólares por esta. Si quiera ya siento que ahora sí puedo respirar. Esta también se le quita el gorrito. Y miren. Como que tiene cinturita en la parte trasera. Qué bonita. Quiero hacer las vueltecitas, pero como que está bien apretadito aquí. Otra 10. Esta es en tamaño pequeño. Se le quita el gorrito también. Bastante, pero bastante larga. Y las cargo bien retiradas. $90 dólares por esta. Miren, sacaron este carrito. Aquí tienen controles como para jugar juegos. Sale a $18 dólares. Relojitos. Por $7. ¿Qué son estos? Moñitos. En $5. Y parece que esas son cremitas en la parte trasera. A ver, ahorita a ver si puedo mirar una por el otro lado. Body Wash. Para lavarse el cuerpo. $4 dólares por este. Me encanta ver los carritos que traen. $10 dólares. Este se calienta. Y sale a $5 dólares. Y aquí abajo son puros juguetitos. $2.99. Este me gusta para mi perrita. Está bien chiquita. Tiene una boquita bien curiosita, bien chiquitita. Miren estos. En $4 dólares. Y creo que sí son para perritos. Las cremitas son estas. Y salen a $8 dólares. Y ando en la sección de hombre. No me pregunten cómo llegué para acá. Miren estas de la marca Jordan. Se me hicieron preciosas. $25 dólares por ella. Es una bolsa para el gimnasio. Súper grandotota. $25 dólares por este. Viene con una cadenita. Aretitos. Una pulsera. US Polo. Pensé que iban a tener más. Estos son así. Salen a $30 dólares. De American Exchange. $20 dólares. Creo que este es igual, ¿verdad? Que ya les mostré. Y este sale en $15. Bueno, si redondeamos para arriba. Otros dos. De Caribbean Joe. $25 dólares. Aquí en este bracito tienen camisetas. De hombre. $17 dólares por esta Tommy Hilfiger. En mediano. Y luego tienen estas. Este color me encantó. Solamente $25 dólares. También en tamaño mediano. Y las tienen en diferentes tamaños. Estas sudaderas ya las miramos el otro día. O suéter. Más de Tommy Hilfiger. $17 dólares. Parece que todo esto ya es repetición. Este es un suéter. Solamente con la banderita ahí. Y aquí tienen más en diferentes tamaños. Y aquí tienen más en diferentes tamaños de las verdes. Sudaderas de la marca Seca. $25 dólares por esta. Parece que las tienen repetidas. Parece que las tienen repetidas. Aquí hay una seca en negro. Que es así. De $25 dólares también. Parece que todo esto es repetición. Menos esta. Esta es de la marca Náutica. Qué bonito el color, ¿verdad? Y sale a $20 dólares. Otras camisotitas. Este es como un negro. Está un poquitito deslavado, pero no mucho. Mi cámara lo hace mirar gris. $17 dólares por estas. Esta cámara mentirosa. Las tienen en todos los tamaños. Estas son secas. Y creo que ya las miramos la vez pasada. Lo recordé. Bueno, mis amigas. Aquí las dejo. Que el eterno me las bendiga. Ya saben. Que si quieren en cierto tamaño. Nada más díganme. Y yo les busco, ¿ok? Porque si hay tanta, pero tanta mercancía. Miren esta. $25 dólares. Muchisísimo que enseñar, mis amigas. De la marca Champion. También bien bonita. Por $8 dólares. A ver esta. Gap. ¿Cómo ven? También Gap ya venden aquí. $7 dólares por esta. Levi's en amarillo. $8 dólares. Adiós. Estoy aquí esperando en línea que me toque mi turno porque ahí mis amigas está llenísimo. Y tienen una cajera. Este es de la marca Tommy Hilfiger. $20 dólares. Y parece que son cuatro boxers. Tienen muchísisísimos en diferentes colores. Miren este. Tiene como dorado. Este es en grande. Y luego aquí abajito tienen los de Michael Kors. En mediano. Estos salen a $17 dólares. Boxers en bote. Por $6 dólares. Son de Freddy Krueger. Aquí tienen un trinque calcetines. Son boxers también. Por $6 dólares. Gorritas en 8. Semillitas de calabaza. En 8 también. Vitaminas. Creo que va a ser como vitamina C, ¿verdad? $5 dólares por estas. Algo de Gingy. Son galletitas. En $3 dólares. Paletitas en forma de girasol. En $3 dólares. Hasta papitas. Ay no, qué rico esas con chilito, valentín y limón. ¡Una delicia! Tengo hambre. Yo siempre tengo hambre. $8 dólares por eso. Es que me vengo sin desayunar. Y ya desayuno cuando llego a la casa con mi esposo. A ver esta velita. Huele dulcecito nada más. Nada especial. Miren las botellas para el agua. Me gusta que esta tiene el popote. Tiene su agarradera. Tiene esta otra agarradera. Tiene hasta para las llaves. No, no, no. Si esta está bien, bien equipada. $15 dólares por ella. A ver, mantiene el agua fría. Porque eso es lo que interesa. Por 24 horas. Es BPA free. Como la ven 32 onzas. Está muy bien esa botellita. Muy buen precio. Y luego tienen estos basononones de $17 dólares. $15 dólares. Y si dura el agua fría. Les digo que me gusta mirar aquí qué es lo que van dejando los clientes. $20 dólares por este. Es en tamaño 7. Qué bonito, ¿verdad? Miren aquí dejaron el juguetito. Este sale a $13. Creo que hace todos los sonidos de los animales. Y parece que ahí tiene algunas letras del alfabeto. Así que ahí van aprendiendo los chiquillos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!